Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo soy Perseller y bienvenidos una vez más a mi canal. Amigos, continuamos con nuestra serie de videos navideños y el día de hoy les tengo esta receta, más bien son dos recetas para regalos muy especiales y comestibles para esta Navidad. A mí personalmente me encanta regalar cosas hechas por mí mismo porque siento que es un detalle súper bonito el que te tomes un tiempo para hacer algo para la otra persona. Además de que también me gusta mucho meterme a la cocina a hacer repostería. Y estas ideas son súper, súper sencillas, súper económicas también y siempre te van a salvar de cualquier apuro. En realidad las recetas las puedes hacer como en cualquier parte del año, una en especial que es la segunda de los pasteles en taza. Yo ya se las había compartido por mi Instagram hace tal vez un poco más de un año, a lo mejor algunos lo recordarán, a lo mejor otros no. Pero bueno, quise mostrarles también por aquí esta receta porque siento que vale la pena muchísimo que la conozcan y siempre te va a salvar de cualquier apuro, de verdad la puedes utilizar para cualquier ocasión, 14 de febrero, cumpleaños, día de las madres y siempre es un éxito, te lo prometo. Pero en Navidad siempre es un buen pretexto para dar un regalo y en especial para comer. Así que bueno, si quieren aprender a hacer cualquiera de estas dos recetas, sigan viendo. Primero vamos a tomar nuestro paquete de galletas marías y las vamos a deshacer todas. Yo me apoyé con un frasco y le estuve dando muchos, muchos golpecitos y todo eso nos tiene que quedar hecho polvo, así que puedes aplicar lo que quieras y las puedes licuar o las puedes sacar y las apachurras, las deshaces de la manera que seas pero lo tienes que dejar hecho polvo. Y de igual manera vamos a hacer lo mismo con un poquito de nueces. Yo las metí a la bolsa porque se me hizo más fácil. Ahora a todo este polvo le vamos a agregar dos cucharadas de azúcar glas y vamos a revolver todo para que siga creándose una mezcla de polvos. Ahora vamos a tomar chocolate blanco u oscuro, como tú lo desees, yo solo tenía blanco y lo vamos a derretir en el microondas. Ya que lo tengamos derretido vamos a agregar de a poquito a nuestra mezcla de polvos y hay que mezclar todo muy muy bien, lo puedes hacer directamente en el recipiente que estés haciendo o lo puedes sacar y lo puedes amasar con las manos, que fue exactamente lo que yo hice porque es más sencillo la verdad. Pero tienes que agregar de a poquito el chocolate para que no se te haga tan aguada la masa. Ya que la tenemos un poco más sólida, les digo, vamos a ponerla en un plato y ahí también va a ser más fácil de amasar. Yo estuve agregando un poquito más de polvo para que no quedara tan aguada y aún así tuviera un poquito de forma. Y ya que la tengamos totalmente bien amasada, que ya no esté ni tan aguada ni tan dura, la vamos a poner en un plato o en una charola, en una superficie plana y la vamos a extender y que quede más o menos de medio centímetro de ancho. Y con nuestros cortadores de galletas vamos a cortar todas las figuras que quepan en nuestra mezcla. Como te dije, esta idea sirve para cualquier ocasión, en este caso pues les estoy mostrando con cortadores de navidad, pero lo puedes utilizar para cualquier festividad. Quitamos el excedente de masa y volvemos a amasar eso para hacer más galletas, porque aquí nada se desperdicia. Repetimos el procedimiento hasta que se nos acabe toda, toda la masa. Incluso si no tienes cortadores de galletas, puedes únicamente ir haciendo bolitas con la misma masa y las bolitas ya serán tus galletas. Ahora pondré en un plato azúcar glas, esto realmente no tiene medidas, solo para que ahí puedas sumergir todas tus galletas y las cubras muy muy bien de azúcar. Puede que pienses que van a quedar muy dulces, pero la verdad es que no, quedan súper súper bien, así que no te preocupes sin usar mucho azúcar glas. Y así nos quedan, la verdad es que quedan súper súper bonitas, siento que el efecto del azúcar glas se ve súper lindo, todas en blanco. Y también las puedes poner a lo mejor en una bolsita si es que las vas a regalar, o simplemente en un plato, en una chorola para algún evento. Y bien, para nuestra segunda idea, todas las medidas te las voy a dejar aquí en la pantalla conforme lo vaya yo agregando para que no se te vaya ninguna. Vamos a empezar poniendo harina, un poco de polvo para hornear, azúcar, de la normal, la que le pones al café, esa. Un huevo, leche, aceite vegetal, o sea el normal de cocina, esencia de vainilla, y lo revuelvemos todo muy muy bien con un tenedor. Ah, y no te olvides de que tienes que hacerlo en una taza aparte, no lo puedes hacer en la taza que vas a ocupar para regalar. Ahora sí, la taza que vas a utilizar para el regalo, la vas a poner con un poquito de aceite, yo le puse aceite en spray, o le puedes emborrar un poco de aceite líquido, del aceite vegetal de cocina, o incluso un poco de mantequilla también. Y ahora sí, ya que tengamos todo bien engrasado, vamos a poner nuestra mezcla en la taza. Y ya que tengamos nuestra mezcla en nuestra taza, vamos a meterla en el microondas por aproximadamente 3 minutos. Tal vez el tiempo de cocción dependa de tu microondas, pero en el mío fueron aproximadamente casi 3 minutos, y ya cuando lo saques del microondas tiene que estar así. Como puedes ver, el mío ni siquiera se pegó, y estaba totalmente cocido. Lo vamos a dejar enfriar un ratito. Y ahora vamos a repetir exactamente el mismo proceso para hacer otro pastel, solamente que en este caso voy a poner cocoa en polvo, o en squeak, o chocomil, o lo que tú desees, lo que tengas, también nos va a servir. Aquí utilicé una taza de cristal, que todas las tazas que utilices para hacer esto tienen que ser aptas para microondas. Nada de metal, recuerda. Ahora en una bolsa de plástico, o yo lo hice en una manga pastelera, voy a poner un poquito de betún. Este betún lo encuentras muy fácilmente en los supermercados, así que no es nada difícil de conseguir. Ya que tengamos el pastel frío, y el betún también en nuestra manga, voy a empezar a decorar esto. Realmente no tiene mucha ciencia, yo solamente le puse así como varias ondas en el pastel, y después le puse granillo decorativo de Navidad. Con el otro pastel voy a hacer exactamente lo mismo, y por arriba le voy a poner, en este caso, unas decoraciones plateadas, para que se vea como la nieve de la Navidad. Con los otros pasteles voy a hacer exactamente lo mismo, recuerda que tienen que estar fríos para que los puedas decorar con el betún. Y ya, así nos quedan. La verdad es que siento que se ven súper súper bonitas las tazas, ya cuando tienen el pastel. Esto igual lo puedes refrigerar a lo mejor, para que no se te haga feo, si es que lo vas a regalar. Y puede ser un muy bonito detalle, porque es algo que tú estás haciendo, y obviamente la persona se puede quedar con la taza, y las tazas siempre funcionan. A ver, a ver, vamos a probar esto. Deliciosas de la repostería. Mmmmm. ¿Y está rico? Mmmmm. La verdad, la verdad, la verdad. Sabe a manteca. O sea, no es porque lo haya hecho yo, pero así está rico. ¿Sí o no? No sé que sí. Y así es como nos quedaron, amigos. Cuéntenme qué pasó, ¿les gustó? A mí en lo personal me encanta, siento que también como para simplemente si tienes antojo de algo dulce lo puedes hacer, porque son cosas que se consiguen muy fácilmente, o que incluso podrías tener ya en tu casa. Así que pues, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si fue así, ya saben que pueden dejar sus manitas arriba y sus bonitos comentarios. Suscríbanse al canal si no lo han hecho, activa la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los siguientes videos. Mis redes sociales van a estar apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de descripción para estar un link para que vayas y me sigas, junto con los links de nuestro grupo de WhatsApp y de Facebook para que vayas y te unas. Y por favor, por favor, por favor, si haces cualquiera de las ideas que te he mostrado a lo largo de estos videos, o incluso de años anteriores, me encantaría que me mandaron una foto igual en mis redes sociales o cualquier manera. Justo el día de ayer me mandaron una foto que alguien hizo los chocolates que les voy a poner aquí, de el año pasado. Igual si quieren ver los videos del año pasado, aquí en la cajita de descripción o en la pantalla va a estar una playlist que los va a llevar a todos los videos navideños que hice el año pasado. Para que vean otro tipo de ideas de regalos y de adornos y esas cosas para por si aún las quieren poner en práctica, están a tiempo. Pero bueno, esto ha sido todo por este video. Yo los amo con todo, todo, todo mi corazón y nos vemos mañana en otro video. Bye! Bye! Bye!